Música 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 Para volver a iniciar Si eres casada, si eres apuntada Porque te regalas a tu viejo, porque te regalas de venta La muerte lo pierde Porque te regalas a tu viejo, porque te regalas de venta Para volver a iniciar A verlo con el centro Las bajas, si no puedes venir a bailar en campana Te vuelves para acá Te vuelves para allá Te vuelves para nosotros Así que vamos a bailar Para acá Para acá La muerte lo pierde La muerte lo pierde La muerte lo pierde La muerte lo pierde Si eres casada, si eres casada, si eres apuntada Que te regalas a tu viejo, porque te regalas de venta Que te regalas a tu viejo, porque te regalas de venta La muerte lo pierde 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 ¡Gracias!